Es un tema para preocuparse, el tema del arbitraje, no, 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 nosotros vamos a hacer buen juego, son cosas que no nos tienen que preocupar, así que nada, estamos bien, bien metalizados y bueno, ojalá que mañana se van las cosas. La consulta, que tal Carlos, la consulta va por, no sé si pudiste ver lo que pasó con Alianza el último partido, las anuncias que vieron de los jugadores de Stain, ¿hay algún temor con el tema de la preocupación a raíz de lo que pasó? No, nada, así que no hay que generar polémica acá, este fútbol, así que nada, nosotros estamos mentalizados en hacer bien las cosas, en plantear lo que nos pide el profesor y nada, este, deportivo, las cosas no van por nosotros. ¿Y cuánto golpeó, molestó seguro lo que pasó en este último partido, en un partido que ya lo tenían ganado? Sí, sí, como mucho, pero ya está, ya pasó, este, después del partido dije que, que la bronca tiene que quedar ahí porque estos partidos son importantes, tanto como Alianza con Vallejo, pero primero vamos con, con Alianza, vamos a ir paso a paso, así que nada, yo creo que el equipo está bien, este, todos, todos los compañeros están mentalizados. Vale, de ganar los partidos. Todo está apretadito arriba, ¿no? Todo está apretadito arriba, ¿no? Sí, sí, sabemos que todo está, está difícil, que eso, perdón, que todo depende de nosotros, sigue dependiendo de nosotros, así que nada, tenemos que seguir con la misma humildad cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Carlos, de esos partidos de Isagra, estos dos que se vienen, los dos pendientes, sientes que tienen que ser los seis puntos, ¿no? Sí, partidos muy importantes, obviamente, la idea es sacar los seis puntos, ¿no? Pero, pero nada, primero hay que jugar los partidos y si no, tenemos que sumar. ¿De Alianza, qué más te preocupa? ¿Qué es lo más difícil que crees de Alianza? Bueno, todos tienen un buen plantel, buenos jugadores, este, pero nada, también nosotros tenemos lo nuestro, tenemos que enfocarnos en hacer las cosas nosotros. ¿Y ahora se sumó tu ex a la pelea, a la U? Preocupado en plegar, preocupado en plegar.